El director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada COET, Armando Urtecho, aseguró que las reformas a las tarjetas de crédito podrían provocar despidos masivos de hasta 1.500 o 2.000 personas en empresas emisoras de tarjetas. Por lo menos en las empresas que emiten tarjetas de crédito pueden llegar a desemplear entre 1.500 y 2.000 personas. Los beneficios de rebaja de interés se van a ver, pero va a ser para aquellos que se queden con la tarjeta de crédito. Con los que fueron morosos, permanentes o aquellos que no les gusta pagar, ya pueden olvidarse que aunque haya rebaja en la tarjeta de los intereses, van a obtener algún beneficio en la tarjeta. La ley que entrará en vigencia 60 días después de su publicación en el diario oficial Agaceta, libera de una gran cantidad de cargos y cobros indebidos e inconsultos, pero también obliga a los emisores de tarjetas de crédito a suscribir arreglos de pago con los clientes que presenten problemas de morosidad e impago y resolverles en un plazo no mayor de 5 días. Para Porvenir TV y Porvenir Estéreo, Noé Esaú Pérez.